Los chacabuquenses presentes, como bien saben ustedes, le damos hoy la bienvenida a Alberto Letieri que está acompañando a Pacho Donel en lo que va a ser una charla sobre la batalla de Chacabuco y su implicancia. Es una forma de comenzar los actos conmemorativos del 196 aniversario de la batalla de Chacabuco. Lo hicimos en el despacho, le volvemos a dar a Pacho la bienvenida a nuestra querida ciudad. Deseamos que conjuntamente estén pasando y disfrutando de nuestra ciudad y recién muy breve hablábamos en la conferencia de prensa de la importancia que tiene de empezar a rediscutir nuevamente nuestra historia porque si uno quiere construir una Argentina diferente necesariamente tiene que rediscutir la historia para tener otra base histórica sobre construir este proyecto nacional que integre al conjunto de los argentinos y que sea una Argentina en la cual todos podamos ser vividas. Brevemente yo les decía que es necesario discutir esto porque no fue en nuestra historia lo mismo Sarmiento, la batalla de Chacabuco, su gesta libertadora, Belgrano, Dorrego, Montiagudo, Castelli, un montón de hombres que se jugaron la vida por una patria, por una patria grande, como bien decía Pacho, que otros hombres que gobernaban desde el puerto mirando a Europa y no a la América profunda. Así que la idea era y es y la estamos materializando invitarlo a Pacho, él es un hombre del pensamiento nacional, del campo de la nación y popular a que nos dé su mirada sobre la historia en general, sobre la Argentina y particularmente sobre la implicancia que tuvo la batalla de Chacabuco en la gesta sanmartiniana con el cual nosotros como pueblo chacabuquense tenemos el honor de llevar el nombre de la batalla de Chacabuco. Así que, bienvenido Pacho a Chacabuco, tenemos unos presentes para entregarte, Julián te va a hacer entrega de un presente, Darío, acá Julián te va a hacer entrega de unos presentes de unos productos regionales, lo hizo Julián el fin de semana. El señor Presidente de la entidad, le da un diputado Provincial Rubén Darío Golía, hace entrega de un libro del Profesor Carmeli, también escritor chacabuquense y el señor Intendente Municipal doctor Mauricio Gabriel Marrientos hace entrega del decreto que declara de interés municipal la charla y un libro del escritor chacabuquense Haroldo Coenque y el señor Pacho Coenque doctor Pacho Donen en nombre de la comunidad de Chacabuco le doy la bienvenida es la verdad que es una gratificación muy importante contar con su presencia y la personalidad y la calidad de un investigador en el campo de la historia federal, nacional y popular como está marcada en su línea a través de sus obras lo podemos ver bien claro a través de cómo rescata de figuras a través del género biográfico a través de la biografía de Juan Azurduy a partidas cuando Juan Manuel de Rosas cuando el héroe el maldito de la historia oficial la epopeya la gran epopeya que es con la vuelta de obligado ¿no es cierto? es una, rescata una historia que realmente nos fascina la historia que muchas veces ha quedado oculta Monteagudo un gran revolucionario que ha sido también oculto por las historias que todavía faltan de Bill Brant que el autor a través del Instituto de Investigación y Revisionismo Histórico a mi argentino y latinoamericano Manuel Dorrego se encarga él juntamente con otros estudiosos de profundizar y analizar estas nuevas corrientes de pensamiento para recatar hombres, personajes y la historia que es hecha en el conjunto social no seres providenciales sino seres digamos en el conjunto social en ese en ese en ese en ese concepto se marca el doctor Pancho Donner a través de su estilo didáctico por la televisión pública por la radio últimamente ha tenido un premio Martín Fierro por la actividad cultural que ha desarrollado en el último programa de radio es un orgullo tener la personalidad de ellas también ha transitado como la entrevista de Guayaquil ha trabajado con el Sable para la obra de teatro en la armaturgia muy bien y lo felicito excelente en la obra lo que sí él le da un sentido americanista no en el sentido rioplatense sino que en su historia la vemos desde un sentido americano y en el sentido latinoamericano como la gesta samartiniana no desde no en el sentido argentino sino hispanoamericano en ese sentido vemos los trabajos historiográficos del señor director Pacho D'Amen más que nada hoy conmemorando esta batalla de Chacabuco que nos da la identidad nuestra de un nombre de origen araucano una vez se dice ¿dónde viene este nombre? me preguntan a mí en la escuela los alumnos que significa cuesta del Chacay Chacayusco es un nombre araucano que es vertiente del Chacay el Chacay es un arbusto que crece en la cordillera y usco vertiente por eso debemos profundizar más la historia y la batalla de Chacabuco hoy está revalorizada a través de su presencia las autoridades han profundizado esta batalla que nos identifica como un lugar un lugar en el mundo un lugar donde nacimos donde nos han repasado vinieron inmigrantes y también criollos que se unieron y formaron nuestra ciudad así que en este aniversario de nuestra identidad que nos da una razón de ser una pertenencia nos da el nombre al lugar y nos da un sentido en la historia que esperemos seguir teniendo esta real todos los 12 de febrero y seguir hasta el 200 aniversario como decía Julián hoy y que sea un gran evento y perpetuar este nombre y que continuar con este tipo de conmemoración que hacen bien a la parte espiritual y a la parte social muy bien gracias y bienvenido en la ciudad le hago un presente San Martín en la historia del pueblo de Tajaúsa y el profesor está Ricardo Móni como está presente San Martín en nuestra pequeña historia muy bien muchas gracias 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 gracias